Buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo del Fortnite, atentos porque se acaba de activar el nuevo pack gratuito de la nueva skin de la Desdemona del Infierno, creo que se llama así. Lo tenemos ya disponible en la tienda de objetos del Fortnite, chavales, de forma gratis, lo tenemos ya como veis por 0€, paquete de misiones de círculos gélidos. Que atentos, como os digo, disponible ya en la tienda de objetos del Fortnite, podría ser que a lo mejor solamente estuviera disponible para ordenadores, cosa que es bastante probable. Bueno, pues solamente le tendríamos que darle a comprar aquí y ya lo tendríamos pues reclamado, que deciros que vienen misiones y a través de las misiones pues podemos estar, como os digo, obteniendo tanto la skin, mochila, pico y envoltorio. Y hoy va a estar disponible esto hasta, a ver, disponible hasta el 15 de junio, vale, y hay que completar las misiones antes del 8 de agosto. Bueno, pues chavales, como os digo, es totalmente gratuito. Realmente lo tenemos que dar aquí a comprar y nos hará, bueno, puede ser que a la hora de comprarlo, de canjearlo, puede ser que tengáis algún tipo de problema porque seguramente habrá bastante gente intentando hacer esto, eh. Pero tranquilos que os tendría que dejar, así que vamos a cargar. Bueno chavales, pues deciros que se ha petado Epic Games, no sé, se me ha caído, bueno, es normal porque hay mucha gente intentando canjear esto. Vale, como os he dicho, es probable que solamente se pueda desde ordenador, vale, pero tranquilos porque hay métodos como por ejemplo el tema de GeForce Now y también otros sitios que se puede jugar desde la nube, tanto con, bueno, obviamente si no tenéis ordenador no, pero con el teléfono móvil sí, vale. De hecho, antes de subiros el vídeo este de cómo conseguir, pues la skin de forma gratis desde todas las plataformas, o sea, sin tener PC, os dejo el enlace por aquí, vale, de este pack, que si no lo podéis obtener desde la tienda del Fortnite porque no os deja iniciar sesión, pues os recomiendo que lo hagáis desde este enlace. Así que chavales, eso es todo, espero que lo podáis reclamar rápidamente, pronto os subiré pues los otros métodos para conseguir este nuevo pack y también el vídeo de cómo estar desbloqueando todos los cosméticos, tanto la skin y todo esto y estar subiendo, creo que son bastantes nivelitos de forma rápidamente. Así que chavales, dejad vuestros me gustos, suscribíos al canal, compartid el vídeo, nos vemos en el siguiente, gracias a todos y nos vemos pronto, chao.